Es martes, martes 25 de mayo del 2021, son ya pues martes el segundo día de esta semana, de este mes y año difíciles, de este mes y año complicado, de este mes y año preocupante. Un mes y año difícil, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, llámesele en temas de salud con este problema sanitario, con esta pandemia, con este coronavirus, con este, con este pues el SARS-CoV-2. Un mes y un año que ha iniciado desde este, el año 2021, desde su inicio, desde sus primeros horas, difícil en todos los aspectos. Pero bueno, una situación crítica. Estamos atravesando por momentos, momentos electorales y la situación en temas de inseguridad que no, que no puede faltar. Varios, varios candidatos a nivel nacional han sido asesinados. El resto de candidatos que han sido intimidados, el resto de candidatos que, pues bueno, por el mismo tema, por el tema de inseguridad que han tenido que solicitar, seguridad precisamente, solicitar que personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de los diferentes estados de la República, incluso en algunos casos, escuche usted, pues hasta el propio gobierno federal ha apoyado en el tema de seguridad, porque el tema es preocupante, el tema es de verdad, híjole, difícil, difícil. Los grupos criminales haciendo de las suyas, los grupos criminales dando muestras de músculo, los grupos criminales como siempre tomando el control, influyendo en este proceso electoral y como lo han hecho siempre en los diferentes, en los diferentes procesos electorales en nuestro país. Así, como usted lo escucha, pero más, más por supuesto, en aquellos, influyen mucho más en aquellos estados donde la corrupción es, está vigente, donde los estados ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y es el caso particular del estado de Michoacán, el estado que, híjole, diariamente da de qué hablar en estos temas, diariamente da de qué hablar en temas de corrupción, en temas de inseguridad, incluso el propio titular del Ejecutivo de Michoacán le ha entrado a este asunto. La desesperación por no perder el control, la desesperación por no perder estas elecciones con su candidato lo ha llevado a meter las manos en todos los sentidos, pero de manera descarada, porque no quiere que se pierda esta elección. E incluso trata de blindar a el auditor superior del estado de Michoacán, buscando aliados, aquellos candidatos que son de oposición y que los ve potencialmente para ganar este proceso electoral, hablando de candidatos a diputados locales, les ha hecho ofrecimiento económico y en materia o en especie para su campaña. Así como usted lo escucha, todo, todo para que se hagan amigos, para que se hagan aliados del auditor superior del estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Ofrecimiento, incluso, escuche usted, de hasta dos millones y medio de pesos, nada más, nada más por tener la relación, por tener la amistad, por cuidar del auditor superior del estado de Michoacán. Así, a ese grado, más la influencia, por supuesto, del propio titular del Ejecutivo en este proceso electoral, donde ya ha sido denunciado, ya ha sido denunciado por algunos actores políticos, por algunos candidatos, por incluso algunos partidos políticos, porque el titular del Ejecutivo, dicen los propios políticos, está metiendo las manos en este proceso electoral y piden, piden al gobernador del estado de Michoacán que saque las manos. Así como usted lo escucha. Este proceso electoral del 2021, pues, está dando mucho de qué hablar con la intromisión, la intromisión del propio titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Eso es lo único que se puede ver, es lo único que se puede leer en el propio Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, que le restan nada más unos mesesitos, le restan unos días para que acabe su administración. Sí, así como usted lo escucha. Pero bueno, la situación es crítica, la situación es preocupante en todos los sentidos en este proceso electoral, porque todavía se presume, todavía hay el riesgo de que en estos últimos días, en estos 12, 13 días que le restan para el proceso, para las elecciones, que son el 6 de junio, pues, hay el riesgo de que se pueda ver hechos, se pueden registrar hechos violentos en diferentes lugares, en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes municipios de nuestro país, y hablando en particular en el estado de Michoacán, pues, son varios los municipios de la región de Tierra Caliente que están identificados como focos rojos, varios los municipios del estado de Michoacán, que están como, valga, municipios donde pudieran registrarse hechos violentos. Pero bueno, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia del mismo estado, y autoridades del gobierno federal están al pendiente, están al pendiente porque efectivamente el estado de Michoacán es un foco rojo en temas de inseguridad, y que pudieran, pudieran verse, pudieran registrarse hechos violentos en estos últimos días, en estos últimos días, en la entidad. Ya son varios, repito, los candidatos que han sido amenazados, muchos han sido intimidados, algunos fueron obligados a retirarse de sus aspiraciones, otros a que se sumen a, pues, sin ser de su propia ideología, a partidos políticos, escuche usted, contrarios a los al suyo. Esto, así, mucho, la mayoría de estos hechos registrados en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, candidatos, digo, actores políticos, actores políticos preocupados por lo que se está registrando, por la forma de cómo los están obligando a actuar y hacer proselitismo a favor del enemigo, en este caso, de otro partido político de al cual, repito, pues, ni siquiera coinciden ideológicamente. Pero, bueno, así las cosas en el estado de Michoacán. Vamos a ver qué pasa con estas denuncias que han interpuesto algunos partidos políticos ante, pues, los órganos electorales, los órganos electorales, las propias fiscalías para delitos electorales, las especiales en sí, para estos delitos que se registran en estos tiempos de campaña y en estos tiempos de proselitismo. Y, pues, bueno, el titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señalado, señalado de tener las manos metidas en este proceso electoral. Y, bueno, en temas de corrupción, querido Victorio, híjole, hablando en particular de quien es protegido por el propio gobernador del estado de Michoacán, de Silvano Aureoles Conejo, compadre y demás de Jorge Alvarado Cerrato, no para, no para con el tema de las extorsiones. El resto de elementos de tránsito del estado de Michoacán haciendo de las suyas sobre la periferia de la capital del estado y en algunas salidas de las carreteras, por supuesto, de la misma ciudad de Morelia. Trailers detenidos. Las unidades de transporte pesado de carga detenidas para extorsionarlos. Pero es una campaña, un, híjole, pero permanente por parte de este, este Jorge Alvarado Cerrato, el obligar a sus elementos a extorsionar, a no parar con este tema en el estado de Michoacán. Porque no nada más es, es en la ciudad de Morelia, no nada más es en la capital del estado de Michoacán, que es donde, pues, hay más unidades, hay más vehículos, tanto particulares como, por supuesto, circulando del servicio público, que muchos, la mayoría de los casos son del servicio público federal. Pero bueno, las extorsiones a todo lo que dan, cuando ya les restan unos meses, porque no, no hay nada seguro de que el propio Jorge Alvarado Cerrato pueda continuar en esta dependencia de cambiar de gobierno al ganar quien sea en el próximo proceso, en este próximo, las elecciones del 6 de junio. Y bueno.